Hola a todos, bienvenidos de vuelta a World of Tanks Blitz en español, yo soy Rage Sua Anfitrión y el día de hoy vamos a hablar del muy esperado Battle Pass, pase de batalla, operación código fatal, en fin todos estos nombres que tenemos, pero el punto es que este evento, supongo que es un evento es uno de los más esperados porque el primero fue un gran éxito, por lo menos en mi opinión fue estupendo fue una de las mejores ofertas que hemos recibido de parte de Wargaming y el día de hoy, Wargaming, honestamente, cuando hay que criticarlo lo critico pero cuando hay que darle reconocimiento también se lo doy Wargaming no alteró el precio del primer pase de batalla y lo hizo aún mejor es decir, mejoró algo que ya era muy bueno entonces yo estoy muy contento con el resultado, vamos a hablar un poco de ello vamos a ver qué tenemos que hacer para completarlo y pues, sí señores, de antemano les voy diciendo que es una excelente idea pensar en gastar dinero en esto porque es muy poco dinero por toda la recompensa que recibes bueno, para empezar el Battle Pass va a durar 28 días en total a partir de hoy, de hecho pueden ver que aquí dice 27 días, 23 horas y pues, esto quiere decir que es un evento no sé si llamarlo evento, pero bueno esto quiere decir que es un evento de prácticamente un mes lo que tienes que hacer para completar este evento es bueno, ir completando las casillas para cada casilla vas a necesitar conseguir 10 chips aquí podemos ver y los chips los consigues completando misiones diarias aquí pueden ver que con el Battle Pass Premium te dan 10 chips diarios extra entonces vamos a poder conseguir 40 chips al día de forma gratuita o 50 chips al día con el pase Premium necesitamos en total, como son 80 casillas y cada una cuesta 10 vamos a necesitar 800 chips para completar todo el evento esto quiere decir que para completar el evento de forma gratuita vas a tener que completar todas tus misiones esto repito, es de forma gratuita todas tus misiones durante 20 días de esos 28 días es decir, ni siquiera tienes que jugar completamente diario y si tienes el pase Premium vas a necesitar completar todas tus misiones incluyendo la que te da el pase Premium durante 16 días esto quiere decir que vas a tener que jugar un poco más de la mitad del tiempo que va a estar disponible o simplemente puedes jugar, tal vez completar todas las misiones excepto una o dos, esa misión tal vez que tienes que jugar clasificatorias y no sé si ya la habrán quitado pero el punto es que a veces tenías que jugar clasificatorias y las clasificatorias no estaban disponibles porque era justo el cambio de mes entonces no podías completar esa misión esto yo se lo reporté a Wargaming y le dije no tiene sentido, tengan cuidado con eso pero bueno el punto es que vas a tener que jugar 16 días en total puede que juegues 20 días pero no completas una misión como les decía, en fin pero el punto es que vas a completar todo eso y que vas a conseguir si completas todo eso bueno, para empezar vamos a hablar no hice digamos un listado como la última vez porque hacer un listado de todas las recompensas que te dan es muy muy laborioso realmente son muchísimas cosas y estoy seguro que en algún momento seguramente iba a fallar algún cálculo o algo así pero el punto es que te dan muchísimas cosas vamos a comenzar con los tanques el DW-2 es el primer tanque que nos dan y el Eraser BP-44 que es este ARL-44 cambiado también nos lo dan en este si completamos el nivel 35 con el pase premium tengo que decir aquí los tanques solo vienen para el pase premium pero les vuelvo a repetir creo que vale mucho mucho la pena de hecho algo que también mejoraron mucho fue que en el pase gratis ahora te dan muchísimas más recompensas incluso si no compras el pase premium en el pase gratis hay una cantidad inmensa de recompensas y pues ustedes las pueden ver aquí en la pantalla o pueden entrar al juego y analizar cada una de ellas pero bueno con el pase premium van a ver que conseguimos una cantidad absurda de recompensas boosters, créditos pero también quiero mencionar que estas pequeñas estas cajas fuertes también nos van a dar oro extra nos van a dar créditos extra y nos van a dar experiencia libre extra muchos días de premium muchos camuflajes raros que además van a ser solo bueno, solo los vas a poder conseguir en este pase de batalla por lo menos hasta donde sabemos puede que en un futuro los vuelvan a sacar pero también quiero mencionar que nos van a dar esto los certificados de descuento en un vehículo y solo, solo por el certificado de tier 10 solo por el certificado de descuento de tier 10 estamos hablando de más de un millón de créditos entonces solo aquí te están regalando un millón de créditos y si hablamos de los certificados que vemos aquí para desarrollar vehículos que estos certificados están disponibles en el pase de batalla gratis estamos hablando de un 25% de descuento en un tanque de tier 10 de descuento de experiencia lo cual equivale a experiencia libre creo que son más de 100 mil de experiencia libre entonces es una cantidad muy muy grande y repito, esto ni siquiera tienes que pagar por ello entonces mejoraron mucho las recompensas del pase de batalla para los que no lo compran pero para los que lo compran sigue valiendo muchísimo la pena y se preguntarán ¿cuánto es el precio Rage? ¿cuánto es el precio de este pase de batalla? el precio se mantiene igual que la última vez puedes comprar dos diferentes pero solo puedes comprar uno de ellos es decir, vas a tener que elegir yo honestamente les diría compro en el barato porque el caro se me hace un poco demasiado caro por lo que te da primero voy a hablar del caro que cuesta casi 20 dólares por 20 dólares ¿qué vas a conseguir? vas a conseguir el pase de batalla premium 25 niveles y un avatar eso es todo entonces en realidad estás pagando 4 veces el precio del gratis ahí ya les di el precio del pequeño no del gratis perdón estás pagando 4 veces el precio del barato por saltarte 25 niveles que a mí en lo personal no me parece que valga mucho la pena ustedes ya decidirán si lo vale para ustedes pero bueno si no quieres comprar el caro puedes comprar el barato que cuesta 5 dólares por 5 dólares en mi humilde opinión por 5 dólares conseguir todo esto vale mucho la pena el primer pase de batalla para mí les vuelvo a repetir fue un éxito para mí fue estupendo que hicieron lo que hicieron se me hizo la mejor oferta que nos han dado en este juego y con este pase de batalla pues a mí me daba mucho miedo y de hecho lo pueden ver en videos anteriores me daba mucho miedo que incrementaran mucho el precio que se volviera algo que tuvieras que pagar por lo menos 15 dólares porque ahí entiendo que ya muchas personas no quieren pagar pero 5 dólares es algo mucho más accesible y lo mantuvieron y no solo eso mejoraron las recompensas entonces mejoraron la mejor oferta que nos han dado en mi opinión y el pase de batalla se vuelve algo estupendo y regresa yo se los recomiendo que lo adquieran y creo que además esta es una perfecta forma ya mencionando digamos que las estrategias de monetización de Wargaming es una perfecta forma de redimir un poco todo lo que ha habido las cosas negativas y demás creo que últimamente han estado sacando cosas buenas creo que Wargaming ya está como un poco más interesado en digamos es como si hubiera dos partidos de Wargaming la que vende cajas como loco y la que te da buenas ofertas para compensar lo de las cajas es como si fueran dos partes peleándose pero esta es una forma además de fomentar que la gente juegue que la gente se quede jugando porque oye tengo que completar mis decisiones para el pase de batalla entonces es un poco más divertido porque tienes más recompensas por jugar sientes que te están recompensando por jugar y les vuelvo a repetir incluso si no pagas esos cinco dólares que valen la pena en mi opinión pero si no los pagas de todas formas tienes muchísimas recompensas muchas más de las que había en el primero y creo que honestamente aquí Wargaming pues lo ha hecho muy bien creo que este pase de batalla es una excelente noticia para el juego yo de hecho ya compré mi pase de batalla premium porque les vuelvo a repetir a mí no me molesta gastar dinero en juegos que son gratis o bueno más bien que la entrada es gratis que no requiere una suscripción y requiere que compres el juego pero a mí no me molesta gastarlo en cosas que siento que si valen la pena o que por lo menos es una forma de apoyar a los desarrolladores porque creo que vale mucho la pena 5 dólares por todo esto solo solo decir 5 dólares por dos tanques de coleccionista ya uno de ellos es completamente único entonces no es que lo puedas conseguir de otra forma entonces solo decir 5 dólares por esos dos tanques de coleccionista ya dirías no está mal pero como les decía solo en un certificado hay más de un millón de créditos solo en uno de ellos y te están dando muchos entonces te están dando además créditos camuflajes muchísimos boosters experiencia por 5 nos están dando oro nos están dando más créditos en estas cosas que aquí hay un millón pero vean esto aquí llegas a un millón 500 mil créditos entonces ya solo en estas dos casillas hay más de 2 millones de créditos y no sé para mí es esto estupendo experiencia gratis quieres experiencia gratis aquí tienes 50 mil de experiencia gratis pero ya les dije que aquí también hay más como unas 100 mil de experiencia gratis no llega a 100 mil son más como 75 mil dependiendo de qué tanque sea porque al fin y al cabo los tanques de tier 10 no valen lo mismo en cuanto a experiencia entonces ahí depende de qué tanque pero a lo que voy es 5 dólares por todo eso excelente incluso si no puedes pagar o si no quieres pagar esos 5 dólares vas a conseguir muy buenos resultados y para mí el pase de batalla es un gran éxito entonces espero disfruten de este mes espero este video les informe un poco realmente y no me puse a contar todas las recompensas porque por ejemplo aquí ya no podría saber porque depende del tanque no podría saber cuánto es en cuanto a experiencia libre y pues todo lo demás es simplemente estupendo todos los camuflajes te van a ahorrar muchísimo dinero porque recuerden que estos camuflajes cuando los activas ya no te cuesta créditos utilizar un camuflaje en caso de que no tengas esos camuflajes por ejemplo el de guerra de clanes pero no sé para mí es estupendo chicos ustedes qué opinan me gusta escuchar sus opiniones creo que por lo que me han dicho por lo menos ustedes antes de que saliera el pase de batalla había muchísimas personas esperándolo había muchísimas personas que estaban muy emocionadas además ya teníamos el rumor de que iba a costar esos 5 dólares ya salió a la venta por 5 dólares entonces era todavía más emoción porque también teníamos ya como una idea de las recompensas y pues si todo se mantuvo conforme al plan y el plan era muy bueno para empezar entonces el ya tenerlo en el juego es estupendo entonces espero les haya encantado este video espero les ayude espero sea informativo más que nada no lo quise hacer muy largo por eso no mencioné cada una de las recompensas no voy a contar todas las recompensas pero lo que sí les puedo decir es que ya sea y esto realmente se los digo ya sea que ustedes lo jueguen completamente gratis o que paguen esos 5 dólares para conseguir el pase premium cualquiera de las dos opciones van a tener muy buenas recompensas y eso es algo que usualmente no decimos en este juego ya sea que juegues completamente gratis o ya sea que te puedas gastar 5 dólares vas a tener muy buenas recompensas por jugar y eso es lo que me gusta te están recompensando por simplemente entrar al juego y jugar entonces espero disfruten de este mes vamos a traer muchos juegos voy a estar jugando más de lo normal porque repito esto realmente es como motivante algo que se me olvidó mencionar antes de terminar el video es que seguramente porque lo hicieron en el pase de batalla anterior y lo han hecho en eventos que son un poco más largos y demás como este seguramente Wargaming va a estar liberando códigos a lo largo del evento estos códigos seguramente van a ser para saltarte 5 niveles para saltarte 10 niveles entonces va a ser una forma de avanzar más rápido voy a estar comunicando estos códigos en cuanto tenga conocimiento de ellos voy a estar comunicándolos a través del área de comunidad en aquí en el canal de youtube entonces también van a estar en discord tengo que actualizar seguramente lo voy a haber hecho ya para este video pero tengo que actualizar la invitación de discord en youtube porque se borra muchas veces y demás pero a lo que voy es va a haber seguramente códigos los voy a comunicar lo más frecuentemente posible en cuanto los tenga y pues si de esa forma vamos a avanzar todavía más rápido y pues si sin más que decir nos veremos en la próxima hasta luego y y Gracias por ver el video.